Vamos a hablar, queridos hermanos, queridos oyentes, sobre el tamaño del aparato de reproductor, del hombre, ¿no? Porque he escuchado a muchas personas que dicen que el tamaño importa, y entonces de ese video va a salir este. Y entonces hay muchas mujeres que dicen, no, que si no tienen un buen tamaño no las alegra y no las hacen sentir felices. Pero hay diversidades de opiniones, ¿no? Porque vemos que la vajilla de la mujer, a los 5 centímetros de la vajilla se encuentra el hímen. Entonces no necesita una extensión tan enorme, ¿se entiende? Entonces no importa el tamaño, con tal es que las caricias le alegren al ser querido, a la dama que está casada. Aquí vemos diferentes tamaños porque el hombre es así en el mundo. El hombre, hay muchas diversidades. Pero el tamaño no importa, no importa, así que dejen la situación.